El pirata barba verde Su pata que es de palo y su cara que es de malo Hey, 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 con el moro y con el rey Los piratas bailan juntos cuando están en alta mar Al primero que tropieza, todos quieren ver bailar Vamos al mar, soy timonel, de los piratas de un bajel Hey, 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 a pescar un peje rey Hey, 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 con el moro y con el rey El pirata barba negra pasa el verano con su suegra Con su pata que es de palo y su cara que es de mal El pirata barba verde cuando se enoja siempre muerde Con un pata que es de palo y su cara que es de malo Hey, 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 con el moro y con el rey Los piratas bailan juntos cuando están en alta mar Al primero que tropiezan, todos quieren ver bailar Hey, 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 hay